Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Sergio. ¿Cuántos años tienes? Yo 31 años. ¿Y desde cuándo estás acampado en Sol? Pues yo estoy desde el miércoles. ¿Por qué te viniste hasta aquí? ¿Por qué has acampado? Pues estaba siguiendo el movimiento un poquito desde lo que ocurrió el domingo, estaba siguiéndolo por internet y hubo un momento que dije, me tengo que animar y ayudar a esta gente y estar aquí apoyando. Sí, que es lo que sentiste dentro que te incitó a salir de casa y cogerte los bártulos, la mochila y todo lo que tienes aquí, hasta colchón, que veo que tenéis. No, pues fue un poquito, yo creo que la rabia contenida de muchos años, que llevamos aguantando y viendo muchas injusticias, y cuando te das cuenta de que hay gente que opina como tú y que comparte tus mismas ideas, pues te animas a manifestarte con ellos en un lugar. ¿Tú cómo te llamas? Álvaro. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante. ¿Qué estás estudiando? Bachillerato. ¿Y por qué eres amigo suyo? Le conocí aquí el jueves. ¿Ah, sí? ¿Habéis conocido mucha gente aquí en la Campada de Sols? Se conoce bastante gente, sí. Contadme cosas que os hayan sucedido desde que estáis aquí. Pues nada más que añadir, no hay peleas ni nada, y se está bastante a gusto aquí, porque hay buen rollo así entre nosotros. Y aquí la gente comparte de todo, hay... pues eso, la gente trae mantas, se solidariza mucho, y precisamente por eso vine aquí. En cuanto vi las imágenes y por internet dije, tengo que ir. Estamos en la Puerta del Sol de Madrid, que ha dejado de ser una plaza madrileña para ser muchas plazas, de muchos puntos de España y de todo el mundo. Estamos en la Puerta del Sol de Madrid, que ha dejado de ser solo una plaza madrileña, para ser muchas plazas, para ser todas las plazas, para ser una. Estamos en esta plaza, que es como estar en las otras plazas del mundo y de España, en las que miles de personas se han plantado para hacer florecer la primavera. Para hacer florecer la primavera. Porque como dicen por aquí, por fin ha salido el sol. Ha salido el sol. ¿Qué cosas nos han traído y regalado? Pues de todo. Una señora acaba de venir con libros y tal, y para preguntar dónde donarlos. Y gente que viene pidiendo ayuda para llevar bolsas y carros incluso de comida, alimentación. Álvaro, ¿y cuándo vas a volver a clase? No, yo ya he terminado. Estoy en segundo, ya hemos terminado. Y bueno, por desgracia tengo examinado en septiembre, así que tengo tiempo. ¿Y hasta cuándo vais a estar aquí? Pues hasta que se pueda. Aquí a luchar, por así decirlo, hasta que se pueda. Dormíamos. Despertamos. El podcast del 15M, 10 años después. Una producción de Carne Cruda. Prólogo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Yo no viví el 15M porque tenía 10 años. Me gustaría saber cuántos días tuvieron, si ya se quedó aquí. El 15M a mí me pilló en una etapa de mi vida, que ya la crisis del 2008 llevaba encadenando trabajos precarios, porras total, hasta una situación en la que ya no me pagaban. Yo trabajaba y ya no me pagaban. Vivía en Sissón, ese momento de encuentro intergeneracional que a mí me pareció muy apasionante, de gente muy joven, escuchando a gente que llevaba ya muchísimos años de lucha sindical, lucha obrera. Bueno, soy Carmen Codesal, integrante del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente. Yo soy Marina Garcés, me dedico a la filosofía dentro y fuera de la universidad. El 15M me pilló en Barcelona, el mismo 15M, por demás era fin de semana. Bajamos a la primera manifestación, la de Democracia Real Ya, con amigos, familia, así en pelotón, cosas que ya no se hacen en este momento. Y a la expectativa, porque no entendíamos muy bien exactamente qué estaba pasando. Me llamo Pablo Gallego, tengo 32 años, trabajo en digital. En el 15M fui portavoz de Democracia Real Ya. Soy el 15M en lo que es el movimiento en sí mismo, la manifestación. Estoy en la manifestación, participo y soy una parte organizadora de la manifestación. A mí me pilla toda esta historia como estudiante, terminando en el último año de la carrera y viendo cómo nos contaban que nuestra situación iba a ser muy, muy precaria, muy, muy penosa y que además nos estaban tratando la juventud en aquel momento como la generación nini, que ni estudiaba ni trabajaba, y yo no me consideraba representado por eso. Obviamente llegaban noticias de sol, que había gente empezando a acampar. Enseguida se planteó lo mismo en Barcelona, en la Plaza Cataluña. Recuerdo que nos quedábamos pocos en un inicio, no sabíamos muy bien eso que pasaba. Ni nadie daba órdenes, ni consignas, ni objetivos. Era un hacer. Y ya mañana esto funciona solo, pero hoy necesitamos apoyo, ¿vale? Esta noche nadie se marcha, esta noche nadie se marcha. El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? Recursos. No podemos poner tiendas de campaña, ¿vale? Probablemente, porque entonces nos van a echar en dos segundos. Pero podemos tener esterillas o cartones o lo que sea para intentar aguantar un poco, porque este suelo va a ser muy duro. ¡No pasa nada! ¡Nos quedamos! Vale, a mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levanten la mano los que se quedarían esta noche. ¡No, no, miren! Estamos con Miguel, una de las personas que está en esta acampada de la Puerta del Sol. ¿Por qué habéis decidido prolongar la protesta? Policamos hartos y no queremos que esto se convierta en una manifestación más. Queremos que esto se convierta en algo de verdad, un cambio de verdad. ¿Es un modelo que estáis replicando un poco de lo que se ha visto en las revueltas árabes o queréis desmarcaros de eso porque son casos diferentes? Evidentemente nos inspiramos en eso, pero son totalmente diferentes y respondemos a cuestiones totalmente distintas. La represión que ellos tienen es totalmente brutal y no comparable. Bueno, ¿cómo vais decidiendo? Si os quedáis, si no os quedáis, ¿cómo estáis tomando las decisiones aquí? Todas las decisiones se están tomando en la asamblea. Toda la gente que colabora aquí lo hace de forma totalmente horizontal. Nos coordinamos también a través de Internet y es así como funcionamos. ¿Y la fecha objetivo, digamos, es aguantar hasta el día 22, día de las elecciones? La fecha objetivo es como mínimo aguantar hasta el día 22, que lo vamos a hacer sin problemas. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Soy Juanlu Sánchez, subdirector del Diario.es. A mí me encanta hablar con Estefan y ver a Estefan, ver que 10 años... Yo soy Estefan Grueso, a lo mejor me conocéis como arroba fanetín. Bueno, en realidad es que el 15, todo el mundo habla del 15M como el 15 de mayo, pero en realidad el 15 hubo una manifestación y nos fuimos para casa. Yo me fui a dormir, no me enteré de nada. El 15 nos fuimos para casa, había 40 personas aquí durmiendo, pero en realidad luego esas personas se convirtieron en unas cuantas más el 16 por la noche, pero se intentó desalojar. Exactamente, ese segundo desalojo fue ya el que, digamos, que ya trajo las masas, ¿no? Hasta entonces había sido una cosa como minoritaria, una cosa extraña que no entendíamos por entonces, pero muy atractiva, ¿no? A mí me resultaba muy llamativo, no sé. También sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fuera menos, que se viera que haya que movimiento y que... Mi nombre es Sofía Coca, soy socia de la cooperativa Hacemos 98, que es una cooperativa que lleva algo más de 20 años dedicada a la producción cultural y a la investigación social. Cuando estalló el 15M, yo estaba en Sevilla, estábamos en un momento de pérdida en general, ¿no? Las primeras semanas del 15M y lo miraba hacia Madrid, hacia Barcelona, pensando que desde el sur no íbamos a ser capaces de articular, pues, ni una propuesta sólida, ni permanente en la plaza como estábamos viendo el sol, ¿no? Yo soy Lucía y soy gestora sociocultural de La Medusa y participante del Movimiento Feminista Autónomo de Málaga. A mí el 15M es verdad que me pilló fuera de España, que me pilló con un momento de pellizquito, ¿no? Y lo que queda del 15M es, por supuesto, la autogestión. ¿Es posible y es real? Pues mi nombre es Nuria Alabao, yo soy periodista. En términos personales, bueno, yo vivía en Buenos Aires y de repente fue como que me estaba perdiendo algo que, no sé, como que había estado esperando toda la vida, ¿no? Yo sí que llevaba tiempo siempre de militar, bueno, siempre desde los 20 años he estado en movimientos sociales, pero de repente era como, hay más gente ahí. O sea, lo que tú pensabas que eran posiciones minoritarias y que siempre estabas un poco como en la resistencia y a la contra, de repente parecía una cosa como que tenía un amplio consenso social, ¿no? Que había mucha gente que entendía por qué te estabas movilizando. Entonces, bueno, nos movilizamos en Buenos Aires por nostalgia, porque, hostia, está pasando en España, nos lo estamos perdiendo. Y pues era así como un poco doloroso incluso y me quiero volver. De hecho, me volví al año siguiente, en el 2012. Soy Silvana Anclares, me dedico a escribir. Pues yo durante el 15M, el estallido, estaba fuera de España, como tanta gente. Entonces, mi vivencia del 15M fue en un principio muy desde lo digital. Y, bueno, y colectivamente formé parte de Bookcamping, que es una biblioteca colaborativa en la que nos preguntábamos qué libros nos habían llevado a ese estallido político. Se acaba de acercar alguien por aquí. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Ana. ¿Cuántos años tienes, Ana? 21. ¿Y qué estás estudiando? ¿O qué haces? ¿A qué te dedicas? Estudio diseño gráfico. Y, bueno, he buscado trabajo también para el veranillo y eso. Y, a ver, un poco jodobado. Cuéntame, ¿cómo ha sido, cómo está siendo la experiencia de estar aquí acampados en Sol? Increíble, increíble, de verdad, porque es lo que ha dicho mi compi, que la gente está ayudando de una manera increíble, mucho compromiso por todo el mundo y que te vienen las personas mayores súper ilusionadas de que hagas esto porque lo esperaban, ya sabes, lo esperaban. Yo creo que todos lo esperábamos, ¿no? Que por fin ha sido la palabra más repetida, ¿no? El despertar que se hablaba en las casas y en los corrillos por fin se ha juntado aquí en la Puerta del Sol, pero también en otras muchas plazas. ¿Cuál ha sido el momento de estos días, que todavía van a seguir, con el que tú te quedarías? Uf, hay muchísimos, yo creo. Pero el momento en el que pasan los bomberos, yo creo. Es uno de los que más me gusta. Cuéntalo, para la gente que no la ha visto y vivido. Pues cuando pueden, como siempre están trabajando, ocupados, sabemos como somos pobres, pues en cuanto pueden pasan por aquí con las sirenas para animar y apoyar porque están con nosotros, pero a muerte. Y eso, y el servicio de limpieza de Madrid, es que, una maravilla. La acampada se puede mover, pero las ideas no, y creo que esto va a seguir, ya sea con otros movimientos que se hagan, con concentraciones, desde, a lo mejor desde internet, que es una de las herramientas que tenemos la juventud de ahora, pero vamos, que la gente que nos esté escuchando también, que aunque nos desalojen de aquí, cuando suceda, y suceda, que esto no se va a acabar aquí, que queremos luchar por todo y que a lo mejor no se va a seguir. Soy el primer y único detenido del desalojo de la Plaza del Sol el 17 de mayo de 2011. Nos sentamos todos en el círculo, abrazos unos a otros, conociendo gente de los lados, hasta que llegaban al centro, yo estaba en el medio porque asociados. Sin ofrecer ningún tipo de asistencia especial, como fui el último, y yo creo que para justificar el hecho del desalojo, hacía falta un cabeza de turco, me tocó a mí, simplemente. Soy Maite, soy una chica de 43 años, llevo siendo activista más de 20 años. Empecé militares en la Unida y luego dejé los partidos políticos y solo calle. Fuimos a dar un paseo a ver la Plaza de Cataluña y teníamos ganas de ver la acampada de allí. Estaban los mozos y estaban rodeando las tiendas de campaña. Ya sentaba en el suelo, me agaché y me cubrí, y entre tres mozos superaron la paliza. Me han rotado en todo el cuerpo y el codo me lo rompieron que estaba encima en la cabeza. La impunidad reconcome un poco, vamos. Da mucha rabia que no se haga ningún palo de esto y sobre todo, la gente se sigue mirando como si fuera culpa tuya. Pues el 15M, que fue una convocatoria así abierta, masiva, como todo lo que se estaba haciendo en aquellos días, para parar la ley Omnibus ganó las elecciones y lo primero que vino es el primer gran paquete de recortes, antes de incluso del Estado español, aturéme el Parlamento, ¿no? Paremos el Parlamento. Y desde aquí fui condenado a tres años por la Audiencia Nacional, bueno, por el Tribunal Supremo. Se me acusa de gritarle en el oído a Ernest Maragall. Bueno, yo soy Erick Sanz de Bremont, soy abogado, tengo 37 años y nos encontramos en frente del Congreso de los Diputados. Bueno, en la Comisión Legal de Sol, que es un colectivo que nació el mismo 15 de mayo, pues en primer lo que hacíamos era, cuando había una movilización grande, montar un operativo de guardia. Entonces poníamos una persona, un nombre, dábamos un nombre, digamos, lo difundíamos públicamente para que cualquier persona que fuera detenida y así lo desease, pues pudiera designarnos. Pues el 15M representa una época muy bella de mi vida y que me permite trabajar donde trabajo hoy y luchar con la gente con la que sigo luchando hoy en día. Entraba el sol esta mañana por esta puerta, se extendía lentamente por la plaza, iluminando los cuerpos dormidos como si los encendiera, como si prendiera un incendio que se propagaba de unos a otros y los iba despertando, de norte a sur, de este a oeste. Hasta que todo el bosque estuvo en llamas y todos se fueron alzando, se pusieron en pie y empezaron a trabajar. Para mí supuso una especie de revelación. Yo estaba haciendo una tesis sobre todo centrada en el ámbito del arte contemporáneo. Soy Julia Ramírez Blanco, soy investigadora y profesora de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y soy autora del libro 15M, El tiempo de las plazas, publicado por Alianza este 2021. Y de repente aquello le dio completamente la vuelta a mi forma de trabajar, a mi forma de entender lo que podía ser una intervención en el campo de lo real, el cambio de la vida. Y bueno, de ahí nació el libro de Utopías Artísticas de Revuelta, que a veces un poco de broma digo que me enamoré de la plaza y tuvimos el hijo que fue el libro. La política es un milagro. Cuando la gente empieza a hacer política, y en el fondo la política no es otra cosa que asegurar la vida, en ese sentido amplio de la vida, las cosas se resuelven y se hacen. Entonces, toda esta organización espontánea, que si uno estaba al principio, se da cuenta de que no había nada, había tiendas, gente tirada en el suelo, discutiendo, hablando, y poco a poco toda esta vida que va surgiendo se va organizando para resolver los problemas que van surgiendo. Entonces, en un primer momento se crea una comisión de infraestructuras, otra comisión de coordinación. Entonces, por ejemplo, esta comisión de infraestructuras empieza a decir, bueno, necesitamos los de comer a la gente que va a estar aquí en la plaza, o necesitamos el que tenga unos toldos para que se resguarden y no se cuezan al sol. Entonces, hace un llamamiento por los altavoces, necesitamos esto, y de repente la gente del que vive alrededor, la gente de las familias, empiezan a traer cosas, empiezan a traer alimentos, empiezan a traer los toldos, agua, lo que necesita la gente, y todo eso empieza a organizarse como si fuera de una forma milagrosa. Pero en realidad lo que hay de milagro es una gente interesada por otra gente, por los que viven al lado, y resolviéndole los problemas, y participando en resolver esos problemas. Sí que sé que mucha gente deberíamos de estar, no analizando, estudiando y prediciendo, sino trabajando con la gente aquí en la plaza y construyendo, construyendo este país. Yo siento disentir con muchos de nuestros compañeros diputados, porque creo que esto no es un rescate. Creo que más bien es un robo, un chantaje y una extorsión, porque si fuera un rescate, se estarían sentando las bases de nuestra economía, la economía española, en el futuro. Porque lo único que está diseñado en este rescate, si queremos decirlo así, es sencillamente seguir pagando las deudas a los bancos alemanes y a los bancos extranjeros, a pesar de que nuestra economía quede como tierra quemada. Soy Alberto Barzón, soy coordinador general de Izquierda Unida, en este momento también ministro de Consumo del Gobierno de España, y participé unos meses antes en todo lo que es el proceso del 15M desde Málaga y Sevilla. Todo hizo que confluyera en lo que hemos llamado una crisis de régimen. Todas esas instituciones que en el 2011 se les señalaba de manera intuitiva, casi de sentido común, como partes irresponsables de la crisis, entraron efectivamente en crisis. Y entonces el desprestigio, la deslegitimación de las instituciones públicas, los bancos, la Casa Real en su conjunto, prácticamente todas las instituciones, incluyendo la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, se vieron en una crisis importante, en la justicia, todo. Y eso es lo que todavía yo creo que hasta cierto punto seguimos instalados en esa dinámica. Lo más importante que tengo que decirle al pueblo de Cádiz es que asumo este resultado con una tremenda humildad. Hay mucha gente de las que nos ha votado que confían en nosotros. Mi nombre es José María González, soy alcalde de Cádiz, fui activista y participé en las asambleas del 15M. En el 2011 estaba dando clase aquí, en la capital, en Cádiz, en mi ciudad, y bueno, un punto más ilusionante como activista lo hemos vivido muchísima gente de nuestra generación en el 15M, porque pensábamos además que íbamos a ser como los portadores de la llama a la siguiente generación. Soy Ana Tabuada. Durante el mandato pasado estuve gobernando en la ciudad de Oviedo con un tripartito, en la candidatura de Somos Oviedo, y gobernaron un ayuntamiento del cambio tras mucho movimiento en Oviedo, alrededor del 15M, y tras el 15M con la ocupación de un local que se llamaba La Madreña. Hola, soy Garapín. Durante el mandato pasado, 2015-2019, fui concejal de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau en la alcaldía. Y antes del 15M lo que recuerdo es como una preocupación, porque había una crisis que estaba afectando a mucha gente, y pensar que, viendo cómo subía la extrema derecha en Europa, que lo que podía acabar pasando es que los activistas tuviéramos que dedicarnos a evitar que hubiera patrullas ciudadanas en los barrios para perseguir inmigrantes. Y como el 15M lo que hizo fue generar un clima político emocional, que hizo que el malestar social se capitalizara más hacia las izquierdas, no solo en un sentido de política institucional, sino también hacia un marco de reclamar más democracia y de ampliar derechos. Ahora, cada vez que pasé por esta plaza, me acordaré de ese amanecer, en el que cientos de personas despertaron juntas bajo el mismo sol, sobre el mismo suelo, como si se hubieran unido para tener un sueño colectivo. Ahora, cada vez que pasé por esta plaza, pensaré en todas las plazas que se han unido para despertar a un pueblo que parecía dormido, pero solo estaba deseando que le dejara soñar. Dormíamos, dormíamos, despertamos. Hola, soy Anita Bodwin, soy periodista, he escrito en varios medios de comunicación, actualmente estoy en diario público. Profesionalmente puedo decir que el 15M me marcó en el sentido en el que ahí empezó una nueva etapa vital y profesional, en la que di más espacio en mi vida a reflexionar y, por tanto, a escribir sobre desigualdad, sobre recortes, sobre todas las medidas de austeridad y, en general, sobre todo lo que nos llevó a estar en esas plazas, en lo que nos representan y, sobre todo, la gran estafa bancaria que nos llevó a reivindicar lo que era nuestro. Se me ha quedado como mucha alegría haber participado, pero también una profunda melancolía. Soy Javier Corpas, estudié ingeniería informática y ahora me dedico a cuestiones sindicales. Como que desde entonces esa explosión de vitalidad que había no la encuentro. O sea, por así decirlo, no están las flores que había en el 15M. Entonces ahí se ha quedado como un pozo de melancolía y que a uno le gustaría volver a vivir, no el mismo, sino otro 15M distinto, como tuviese que ser. No sé si con mi edad ya lo he tomado. Hola, soy Francisco Jurado, o su notísima en redes. Soy jurista, participé en el grupo promotor de Democracia Real, ya que convocó la manifestación para el 15 de mayo de 2011 que dio pie luego al movimiento 15M. Yo le agradezco mucho a mis padres que en aquella época, que era un licenciado en Derecho estudiando un máster y que no tenía dónde caerme muerto porque estaba empezando una tesis doctoral, pero no tenía ni beca ni nada, cuando me metí de cabeza en una cosa que no me iba a dar de comer, por supuesto, mis padres no me saltaron con la cantinela de niño, ¿qué haces metiéndote en eso? y tenía que estar buscando trabajo, sino que dejaron que me desarrollase políticamente y socialmente y culturalmente en esa movida. Y creo que fue un aprendizaje que me cambió y que me ha hecho de alguna manera mejor persona. Si mi hijo, que ahora tiene dos añitos, en el futuro, experimenta algo así, pues intentaré facilitárselo lo máximo posible, igual que mis padres hicieron conmigo. Mi nombre es Miki, yo disfruté de encontrarnos todas en Sol en mayo de 2011 y bueno, ahora mismo uno de los pozos que ha dejado el 15M en mi vida es pertenecer a un grupo de consumo, a Argan Sumo. Claro, igual lo que pensábamos muchos en esos días es que iba a haber un cambio clarísimo, radical, de repente íbamos a cambiar de modelo social y político a raíz de aquello. Claro, no ha sido así, pero yo no quiero estar decepcionado con eso. Ha evolucionado de otra forma, bueno, ha despertado conciencias, ha puesto en movimiento ideas, que si no hubiera habido ese encuentro, esa sensación de comunidad en Sol, pues no habría sido de esa forma. Sí ha habido miles de mini cambios, en miles de cabecitas. Creo que el 15M cambia la manera de pensar políticamente de una generación entera y por tanto también cambia la manera en la que nos relacionamos con la política. La política vuelve a interesarle a la gente, la gente vuelve a no dejarse engañar con tres frases tontas. Luego vota a quien vote, pero sabe perfectamente identificar cuáles son los problemas de la sociedad, independientemente de lo que los medios de comunicación digan. El 15M lo que trae son los valores de toda la vida, que incluso son muchos de ellos valores aristotelianos. La justicia distributiva, o sea, tratemos de una manera distinta a los que son distintos y tratemos de una manera igual a los que son iguales. Soy Javier de la Cueva, profesión, soy abogado, también soy profesor, también soy investigador. Tengo ahora 58 años. Las reivindicaciones de Montesquieu, que era una efectiva separación de poderes, otra reivindicación del 15M era la financiación de los partidos políticos, que no fuera como la que es ahora y que no se ha cambiado y que ningún partido político de este país la cambiara. Y luego otra reivindicación que había del 15M también era la de la injusticia que produce el sistema electoral que tenemos actualmente con el sistema DONT. Entonces, aquello que reivindicaba el 15M todavía se tiene que seguir reivindicando a nivel teórico. Soy Gemma García Fábrega, soy cooperativista en el proyecto La Directa, que es un medio de comunicación, un quincenal, y al mismo tiempo un digital. Realmente quedan muchas cosas un poco invisibles. Desde esos momentos hasta ahora han crecido muchísimo las alternativas socioeconómicas, desde alternativas energéticas, por ejemplo, como Soma Energía, hasta la importancia de las finanzas éticas, de iniciativas como COP57. En esos momentos que había una crítica tan fuerte a los bancos, por ejemplo, pues también se tomó una conciencia y la gente busca alternativas a las grandes empresas del IBEX 35. Pues del 15M yo creo que aún pervive cierto espíritu en los barrios. Muchísimas fotos y vídeos que hicimos. Hola, soy Elmo Calvo, fotoperatista. Y quizá lo más importante es el movimiento antidesahucios, la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Quizá el epicentro de una lucha que estaba enfocada en la lucha por la vivienda, pero que tenía un trasfondo mucho más grande. El 15M fue la explosión del no nos representan, la explosión de esto no es una crisis, es una estafa. Hola, soy Yayo Herrero, soy activista ecofeminista, llevo un montón de tiempo vinculadas con estas cosas y me preocupa enormemente toda la cuestión de cómo configuramos un modelo económico radicalmente distinto. En aquel momento no apuntamos tanto a las causas estructurales y creo que esto es lo que se ha venido complementando en los años siguientes. El 15M fue, desde mi punto de vista, el inicio del despertar del feminismo, que vendría después y eclosionaría con muchísima fuerza en 2018. En el año siguiente, en 2019, se profundiza mucho más esa mirada y además aparece Fridays for Future, que viene con el ecofeminismo y creo que ahora lo que nos toca es obligarnos a que ese poner la vida en el centro se convierta en una normalidad. Soy Simona Levy, soy miembro de Xnet y con Xnet estuvimos algunos de nosotros antes, durante y después. 15M es como la revolución francesa, como lo que pasó a principio de círculo en España, en que se abren grandes movimientos de libertad de pensamiento, o sea, que proponen cosas nuevas, en este caso una gobernanza nueva y esto, a pesar de ser machacado, manipulado, distorsionado, ha abierto un camino de no retorno, por lo cual en los próximos siglos, en este siglo y el siguiente, todavía se estará trabajando sobre este sustrado que ha sembrado el 15M. Soy incapaz de pensar que del 15M no queda nada, porque no me resigno a mantener la esperanza que presidió el 15M. O sea, no me imagino un mundo sin esperanza, sin pensar que podemos tener unas ciudades mejores, un país mejor, un mundo mejor. No creo para nada en patrias, ni en banderas, ni en nada de eso, pero sí que creo que si algo se asemeja a lo que a mí me transmite la palabra patria, es lo que yo veía en las plazas. Soy Jordi Évole, soy periodista y durante el 15M presentaba un programa que se llamaba Salvados. Yo personalmente pienso que el 15M está todavía empezando, que esto es una cuestión generacional, el 15M ha cambiado gente como yo, cambiará a nuestros hijos, cambiará a nuestros nietos, y aparte de cosas que son más visibles, como efectivamente temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, que han entrado en la agenda como para quedarse de la agenda política. Yo creo que esa transformación personal es lo importante. No sé el tamaño que tiene, no sé cuánto tardará, pero vamos, yo siempre lo he dicho que en el 15M ya hemos ganado, pero nos quedan generaciones para ganar. No podemos renunciar a un mundo mejor, no podemos renunciar a la esperanza, no podemos renunciar a pensar que un día le podemos dejar a nuestros hijos algo mejor de lo que tenemos ahora nosotros. No renunciemos, aunque no tengamos la misma ilusión, aunque ya no estemos en las plazas. No podemos renunciar a la esperanza. Estamos en la puerta del sol, estamos en la puerta del sol, que ya no volverá a ser la misma. Como no volverán a serlo las plazas, que estos días han sido transformadas para siempre por la gente que las ha hecho suyas. Que ya no volverá a ser la misma. Todos los lugares quedan marcados por los acontecimientos, como el tiempo, deja surcos en la piel de las personas. Hoy, muchas plazas tienen una cara nueva, a la que le han salido hermosas arrugas que nos recuerdan. Tienen una cara nueva, a la que le han salido hermosas arrugas que nos recuerdan. En ellas, en la gente, gente a vida. A vida. A vida. A vida. Gente a vida. 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 Dormíamos, despertamos es una producción de Carne Cruda, grabada y guionizada por Patricia Simón. El diseño sonoro es de Eloy de la Aza, la coordinación de Celtia Tabeallo. Enrique Flores hizo la ilustración del podcast, Adrián Fulkes, la banda sonora, y la canción original es de Nacho Vegas. En este capítulo contamos con las voces invitadas del equipo de la República Independiente de la Radio, dirigido por Patricia Simón y Javier Gallego. Gracias por ver el video.